Peado, pero, pero No hay que ir en serio Le va a hacer hasta el sol S personality que me llora Y no con el corazón S le van a hacer hasta el sol No me llora Elé ¡eh! Pero, pero, pero No hay que ir en serio Le va a hacer hasta el sol Le va a hacer hasta el sol Gracias.